Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con 10.io. Y tengo que deciros que ya os he quitado lo pesado, que es ganar esos pocos niveles que hacen que de primeras ya puedas hacer algo. Pero bueno, de todos modos somos bastante pequeñetes. Vamos a intentar conseguir el máximo de número de puntos posibles, porque hoy sí que molaría estar en el top 1 y no solo eso, que mantenerlo sería genial. Pero claro, para ello hay que empezar a matar a Peña, ya que arriba teníamos uno, así que Bullet, Speed a muerte. Y a ver si alguna bala con suerte le da. Madre mía, 221. Este me puede matar ahora mismo. Hombre, daño le hago. Si apunto más o menos donde tengo que apuntar, me lo podría llegar a volar, ¿eh? Así que vamos a seguir apuntándole. Y a ver si hay suerte. Ojo, que le sigo metiendo, ¿eh? Ojo que le sigo metiendo. ¿Vale? Eh, tiene mucha vida. Bueno, cuidado. Eso es que tiene mucha vida. Eso es que tiene mucha vida. Le estoy poniendo fino. Vamos, vamos. Un poquito más. Vamos, una más. Vamos, ¡vamos! ¡Qué bucada! A ver, ¿cuál me pillo? ¿El Triangle? ¡Hola! ¡Soy level 45! ¡15 niveles! ¡Soy el tope! Más health, uno de movimiento y otro de estos. El booster. ¿Ya está? ¡Ya está! Hola, buenas. 7700. Cuidado, cuidado las hostias. Ojo, totilas. Ojo, totilas. Ojo, este. Me lo he comido sin querer, hijo. Si es una... Me la como también. Hay que subir de nivel. Somos 25. Al 30 podemos escoger la nave de antes. Es que el de antes ha sido una bocada, tío. Este tío tiene bastante vida. O sea, quizá no la suficiente como para ir de sobrao, pero nos puede matar fácil. A ver, matamos todo esto. Bueno, a ver, también te digo que con todo lo que tenemos aquí podemos llegar al 45 súper rápido. ¿Vale? 29. ¿Podemos subir de nivel? Ojo. Vale, el Triangle. Venga, vamos a por ese. Ese tiene que ser nuestro. Sí, sí. Estoy yendo muy enfadado. Va a flipar. Está pillando, está pillando, amigos. Está pillando. Le queda una. Le queda una. Le queda una. He pillado. Ay, no lo hemos matado por poco. Esto, esto y esto. Estoy en el top ya. Estamos en el top. Hay que huir. Vamos para allá. Yo abro camino. Rapidísimo. Ojo este. Ojo ese. Vale, hemos matado a uno. Yo huyo. Me matan. Ay, tenía que pasar por medio. Vamos. Level 24. Un poquito más. Level 25. Uno de 1400. Que como nos meta una de esas nos va a hacer muchísimo daño. Algo tiene que haber aquí, gordo. ¿Qué hace este? Metiéndose en fuego intermedio. Pero estás loco. ¿Y por qué huye de nosotros? 680. Vamos. Un poquito más. Un poquito más. Muerto. Triple shot. Esto mejorando. Ay, la acabamos de cagar. Te digo que una balaca de estas tiene que hacer muchísimo daño, ¿no? Vale. He matado a alguien. Sub bitch. Hola. Este. Apa. Relax. 31.000. Uno, dos, tres, cuatro. El sexto. Vale, está aquí. ¿A quién he matado? Relax. Voy del segundo. Vale. Me voy a meter en zona de azules. Me da igual ahora mismo. El líder lo hemos perdido. Cuidado con este. Vamos a pillar puntos. 60.000. 94.000 el primero. Y ni idea de dónde está. Ni idea de dónde está. Eso sí, la bocada que estamos pillando ahora mismo, bien gorda, ¿eh? 66.000. Sí, me defiendo de todo. 73.000. Si es necesario, hacemos la trampa, ¿eh? Os lo digo tal cual. Si es necesario, le gano con puntos. ¿Dónde está el líder? Tiene que estar por aquí abajo. 35. Vale. Daño hago, ¿eh? Daño hago muchísimo. Madre mía, tío. 83.000. Sigo sumando puntos a muerte. Es una locura. El líder está aquí abajo. Chavales, podemos conseguir con este tanque ganar. Sería epiquísimo. Sería epiquísimo. Sigo avanzando. Zona de azules. Zona de azules me renta ahora mismo. Es recortar puntos al fin y al cabo. Yo me meto del tirón. Hola, buenas tardes. Madre mía, es que estoy disparada para todos los lados. Cuidado que viene por abajo algo. Sigue sumando puntos el cerdo. Vale, voy a intentar entrar. Hostia, ¿y este daño que me hace? No sé dónde está. No sé dónde está, pero me está haciendo muchísimo daño. O sea, voy a intentar huir. Porque me acaba de hacer un destrozo. Se debe ser el primero. 101.000. Somos los primeros. Somos los primeros. Vamos. Y te marca líder ahí. Vas a venir a por mí, guarro. Vamos. Y me encantaría aguantar algo. Claro, todo el mundo va a dispararme. 4,8. Vamos. Uno muerto. Hostia, lo que viene. Vamos. Otro que me vuelo. 108.000. Le sacamos 10.000. Vaya locura. Que vengan. Venir a daros de hostias conmigo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Va, reventón. Me acaban de hacer, ¿no? Todo para mí. Todo, absolutamente todo para mí. Y aquí arriba he visto dos azulitas. Que me vienen de perlas. Esa para mí. Uno, dos. Y velocidad de movimiento un poquito. Mira, que reventón mi niño. Me encanta este tanque, tío. Si no fuera porque luego hay un montón que te hacen counter. Este tanque sería magnífico. ¿Cómo huye? 1.300. Dime que me lo he llevado yo. Sí, sí. Lo tenemos, lo tenemos. Y tanto que lo tenemos. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Dios, que me pillo. Nertrapper. Autoguner. Stimliner. ¡Apa! ¡Uy! ¡Vamos! Dios, ¿cómo le acabo de poner la cara? ¡Hala! ¿Pero qué es esto? ¡Hala, hala! ¡Qué cañonaco, chaval! Bueno, bueno, bueno. Esto suelta un millón de balas. Bueno, el 3 con 1. O sea, sí, sí. Ya puedes disparar de espaldas. Mira la metralla que te va, bro. ¡Hala, qué reventón! Bueno, Brian... Ojo. El otro también me interesa, ¿eh? O sea, me interesan los dos. Me estoy bucando 45.000. Hasta este que va full de vida. Pilla a muerte. Bueno, es una locura, ¿eh? Una maldita locura. Me encanta. Me encanta el tanque. Hola. ¿Te aprovechas de él? Pues te reviento, pavo. ¡Vamos! ¡Puntos! Dios, estamos otra vez en el top. Puede ser mi mejor día en 10.io. Dos top 1 con distintos tanques. Esto es magnífico. Pilla, pilla. Y tanto que pilla. Por favor, regenera mi daña. Y me voy a por el number one. Os lo prometo. Hace muchísimo daño este tanque, tío. Es una maldita locura. Y mi vida que empieza a regenerarse, creo. Sí, 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 sí. Está subiendo muy rápido. Me queda nada. ¡Vamos! Vale. ¿Dónde está el number one? Vamos a ver. El 1 con 1. Reventado. 61.000. Madre mía, el tanquito este. ¡Cómo mola, tío! Me ha reventado. Me ha reventado la vida entera, bro. Sí, sí. Estoy yendo a por ti. Creo que te has dado cuenta, ¿verdad? Nada. Es imposible. Es un tanque muy lento. Lentísimo, diría yo. Pero claro, es súper seguro porque de cara nadie te puede matar. Me da el 6 con 9. 6.900. Llevo a ese. Vamos a disparar para allá. A ver si lo vemos. No sabemos dónde está. 72.000. Lo tengo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Relax! Segundo. Nos hemos volado al segundo, creo. 100.000 puntos otra vez. Otro primer puesto. Y es que sería la persona más feliz del mundo. Vamos para allá. ¿Dónde estás? 19.000. Orión. Te he visto. Te he visto y tú a mí me has visto. Me encantaría pelear contra ti. La verdad. Es que no vienen, tío. Me tienen miedo. Me tienen temor. Sí, tío, no se interesa. 4 con 3. Este ya ni te cuento. ¿Dónde está? No lo veo. Ojo. 7 con 6. Está muerto. ¡Croacia! Vale, 110.000. Es que me encantaría ir a por el top. Pero claro, el problema del top es que no me sale. Sí, abajo a la izquierda ahora mismo. Voy a por él. Todo el rato. Ojo, Raúl. Ay, Raúlito. Ay, Raúlito. La que te va. Vale. Yo encantado de que me disparéis. ¡Madre! ¿Cómo lo acabo de poner? Voy. Estoy yendo. Estoy yendo súper enfadado. Pindor. ¿Qué pasa, Pindor? ¿Cómo va? Tiene vida ese tío. Bueno, a este tío lo debería de poder reventar. Y le acabo de hacer un destrozo bastante agradable. Vale. Voy a ir para allá. A ver si podemos correr más que él. Sí. Yo creo que sí que lo estamos pillando. Poco a poco lo estamos pillando. Vamos, 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 vamos. 3.000 de vida. Tu madre. A ver, el de 3.000 ya te puedes ir, ¿no? Claro, porque entre todos... Entre todos me vais a matar. No lo creo, tío. Otra vez la que invito. Hola, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo. Dejar vuestros me gustas si queréis más. Tío. Y hemos descubierto, para mí, uno de los mejores tanques. Y que la gente de cara se raya y se van. Nos vemos. A ver. ¡Suscríbete al canal!